Señorita Yo solo quiero que Y que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor Yo solo quiero que me des tu beso, que me des control y que me lleve al cielo Que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor No sé nada de poesía, pero sí sé cómo amarte También trabajo bastante, para hacer lo que me pida También trabajo bastante, para comprar tu chorro Yo solo quiero que Y que me des tu beso, que me des control y que me lleve al cielo Y que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor Yo solo quiero que me des tu beso, que me des control y que me lleve al cielo Y que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Qué lejos! 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 ¡Qué lejos!